Esta estación lo que hace es del sistema de extra alta tensión, como le llamamos nosotros, el sistema de 500, que en este momento hay un ida y vuelta desde Salto Grande a Santo Tomé y Santo Tomé a Paraná, cuando esté esta estación, ese ida y vuelta no es más así, va a ser la conexión de la red de Salto Grande a Paraná, aquí se produce la transformación, se abastece todo el oeste de la provincia y luego el excedente sí va a Santo Tomé, lo cual es un beneficio concreto en cuanto al suministro, digamos la confiabilidad del sistema en esta zona. Es una obra que ya está programada hace varios años, hace como 20 años estaba programada y bueno, es una obra que va a dar a la provincia de Entre Ríos tres estaciones de 500, una va a estar en Salto Grande, otra en Colonia de Lía y esta va a estar en Paraná, lo cual significa para la provincia un abastecimiento en lo que es el sistema de transporte de la nación de muy buena calidad. Esta obra la lleva adelante en ERSA, en lo que hace los aspectos técnicos, fue seleccionada cuando el BID hace la selección, digamos, el otorgamiento del crédito, a ENERSA lo designan como sub-ejecutor, por eso tanto ellos son los que hacen, llevan adelante la parte técnica, la provincia, en nuestro caso nosotros, somos parte de la contraparte, que hay que poner algunos pesos, y la nación también hace un aporte importante en la obra de esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!